Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquiera que sea el lugar que te encuentres. Te damos la bienvenida nuevamente a Acento Venezolano. Mi nombre es Ilentejadas. Y el día de hoy te doy la super bienvenida a nuestro segundo módulo del taller Redes Sociales desde cero. Acento Venezolano Lo primero y lo más importante es saber si hiciste la tarea. La tarea del módulo anterior y si por casualidad no lo tienes, aquí te estoy dejando una etiqueta donde tendrás acceso directo para que puedas tomar nuevamente el módulo 1 y hacer esas tareas que señalamos allí. Y te lo digo con mucho interés porque esa es la base del módulo que vamos a arrancar el día de hoy. Básicamente la tarea lo que buscaba era indagar un poco en los conceptos básicos, pero también en quién eres tú como marca personal y qué es lo que quieres transmitir tú como marca. Cuál va a ser tu competencia, qué te hace diferente. Son esos puntos claves que van a marcar el inicio de este módulo 2 que básicamente se llama Construyendo tu marca. Para construir tu marca, una de las principales cosas que necesitas es tener un propósito. Por eso la tarea. Como esta lámina que te estoy mostrando dice, el propósito es el motivo por el que existe una marca. Es ese algo que lo hace diferente, que lo hace ser relevante, necesario para sus consumidores. Hay una regla básica o una fórmula básica que usamos en el marketing que tiene que ver problema más solución es igual a propósito. Vuelvo a repetir, problema más solución es igual a propósito. ¿Qué quiere decir? En pocas palabras tú puedes identificar un problema. De pronto un problema es la ausencia de gasolina en el país. La solución, mira, podría ser empezar a usar bicicletas. Y el propósito es que queremos ofrecer una alternativa diferente que ayude al medio ambiente y apoya la salud del ciudadano común. ¿Me explico? Entonces una de las claves que podemos arrancar y lo puedes incluso seleccionar de tu tarea anterior es cuál es el problema que existe en tu comunidad, cuál es la solución que tú le consigues. Y allí vas a poder identificar cuál es el propósito de tu marca. Otro punto sumamente importante para definir son los valores. Tus valores determinan la forma en la que te comportas incluso cuando nadie te está mirando. ¿Qué quiero decir con esto? Que tus valores siempre van a hablar por ti. Si tú eres una persona honrada y alguien está comunicándose con respecto a ti, va a decir, No, lo que pasa es que Ilen es una persona que es honorable, que se comporta de X manera. Si tú tienes la fama de entregar tu trabajo a tiempo, entonces va a decir, Mira, pero es que yo estoy seguro que llueva, truena o relámpaga y Ilen va a entregar ese trabajo a tiempo. Entonces los valores son esas cosas especiales. Es un comportamiento que determina quién eres tú con respecto a las otras personas. Es incluso esa parte de socializarte, de hacerte cercana a la comunidad. Así que es importante que también le des una mirada a cuáles son esos valores que para ti tienen mucha importancia y lo trasladas a tu marca. Y lo otro que para nada deberías olvidar es entender cuál es tu propuesta de valor. Entonces, ¿cuál sería la propuesta de valor de acento? Bueno, principalmente es comunidad. Buscamos crear comunidad. Exaltar ese héroe invisible que le está echando pichón todos los días. Eso es lo que buscamos principalmente dentro de la marca Acento Venezolano. Nosotros no hacemos entrevistas, hacemos tertulias porque queremos hacer un foro de discusión para replantearnos y hacer una especie de pensamiento crítico sobre lo que significa ahorita ser venezolano. Y por último, creíble. Permitirnos esa oportunidad de soñar con un país mejor, pero partiendo de lo que somos nosotros como gente, como ciudadano. Y aprender a armar al país con ese sentimiento a raigo indiferentemente de donde te encuentres. Entonces, te lo resumo. Necesitamos para tu propuesta de valor que sea relevante, diferente y creíble. Por otra parte, tenemos lo que llamamos el producto estrella. Ese producto estrella es ese producto de enganche, ese producto por donde la gente te empieza a conocer. Yendo a marcas muy conocidas en McDonald's, definitivamente va a ser el Big Mac. Si tú de pronto vas a comprar Coca-Cola, la Coca-Cola, la normal, la que viene con todos los juguetes, esa es la principal. O sea, si tú vas a cualquier empresa, siempre hay un producto estrella. Si vas, por ejemplo, a seminarios de crecimiento personal, en mi caso, seminarios Insight, el Insight 1 es el punto de enganche para todos los demás. Entonces, siempre, siempre, cualquier marca que tú por allí lo veas, siempre hay un producto que es el producto de enganche y es el que atrae a los clientes para después dar a conocer el resto de los productos. Así que en tu caso, es muy importante que tú definas cuál es tu producto estrella. Ahora, una de las partes más difíciles y lo acepto y muchas veces uno titubea, a veces dices que sí, que no, es la definición de la competencia y entender realmente cuál es tu competencia, sea directa o indirecta. A veces uno, por ser muy pequeño, piensa que no tienes competencia, hay otros que te parece que no se parecen a ti o hay momentos dicen, no, no es mi competencia, son mis aliados. Bueno, a veces puedes tener doble papel. Entonces, aquí te voy a dejar seis pasos para hacer un análisis de la competencia. El primer paso, identifica y clasifica a tus competidores. Agarras una tabla de Excel que deberías haber avanzado con ella en el módulo anterior y empieza a notar esas posibles competencias que eso lo vamos a ir limpiando un poquito en el tiempo. El segundo, compara el contenido con tus competidores. Eso lo adelantamos también un poco en la tarea anterior. Empieza a ver qué hay de diferente, qué hay de similar, qué puedes aprender de tu competencia, qué puedes hacer mejor que tu competencia. Otra, analiza los precios. La estructura de costos para cualquier producto o servicio que vayas a ofrecer no necesariamente es que como mi competencia lo ofrece en 20 dólares, entonces yo lo voy a ofrecer en 19. No tiene que ver exactamente con eso. El análisis de costo también tiene que ver cómo tú te relacionas con tus proveedores para que tu producto sea bueno y tenga un buen precio. Y el buen precio no necesariamente es más económico que en tu competencia. Puede ser incluso mejor, pero tu servicio también puede ser mejor. Entonces el análisis de costos es muy importante, pero a este nivel chequea cuáles son los productos principales o los productos estrella para ver qué puedes tú acercarte y jalarle un poquito de esos clientes que tienen. Si tu marca tiene tiempo, trata de chequear cuál es tu estrategia, cuál es la estrategia que has implementado y cuál te ha funcionado si así ha sido. Sobre todo para lograr el posicionamiento de tu marca. Si tu marca ha logrado posicionarte en este tiempo, chequea en estadísticas qué ha pasado, qué has hecho diferente para que eso ocurra. Y si nos vamos directamente a las redes sociales, necesitas analizar principalmente en qué época. ¿Por qué? Porque las redes sociales cambian, pero en un pestañeo. Y lo que posiblemente funcionó hace un año, ahorita estoy segura que no funciona para nada. Entonces necesitas estar siempre como surfeando esa ola para poder llegar lo más lejos posible y rápidamente. Ahora, si tu negocio es un local, es importantísimo tener claro cuál es el posicionamiento con respecto a Google Maps, etc. Aquí qué puedes hacer? El ejercicio te metes en Internet, te metes en Google y colocas tu negocio. Y de un lado en Google Maps te va a salir una lista o una ficha de todos los negocios. Por ejemplo, pones peluquería y te sale todas las peluquerías que están cerca de la zona y trata de ver en qué lugar está tu negocio. Y también entender cuáles son las referencias que están diciendo. Esa es una especie de marketing local. Y lo otro que también tienes que chequear con tu competencia son los canales de comunicación que usan. En la tarea anterior hablábamos que chequearas cuáles eran tus redes sociales favoritas o cuál crees tú que podrían funcionar con tu marca. Pues aquí también evalúa cuáles son las redes sociales por las cuales se comunica tu competencia y cuáles le funcionan. Aunque la palabra no sería exactamente redes sociales, sino sería su comunicación digital. Porque eso incluye también páginas web, incluye por supuesto WhatsApp, incluye todos los métodos digitales donde esa competencia se da a conocer, incluyendo las fichas técnicas de mi negocio en Google. Por allí siempre debes haber escuchado y dando vueltas. Mira, pero define tu booger persona. Y tu booger persona para allá, tu booger persona para acá, etc. El booger persona es básicamente ese cliente ideal, ese cliente al que tú le quieres vender, que siempre insisto, tú vas a definirlo y eso va a filtrarse a los lados. Por favor, no salgas con la clásica, cuál es mi cliente, cuál es mi cliente, cualquiera. Todo el mundo es mi cliente, ¿no? Necesitas definir cuál es tu cliente. Eso va en rango de edad, eso va en perfil profesional, eso va en geolocalización, va en intereses. Tiene una cantidad de características porque eso va a definir también la personalidad de tu marca. No es lo mismo hablarle a un cliente de 80 años, hablarle a un cliente de 18 años o hablarle a un cliente de 50 años. Entonces, muy importante que tú definas cómo es ese booger persona. Para ese booger persona te voy a poner esta tablita que te va a definir qué necesitas chequear. Necesitas chequear el rango de edad, el género, la localización o el domicilio, los niveles de estudio, poder adquisitivo en caso que lo tengas, si tiene hijos o no, porque no es lo mismo venderle a personas solteras, a personas que son padres, si tienen gustos literarios, qué tipo de libros le gusta, si tiene hábito por la lectura, si tiene hábitos por la tecnología, si tiene hábitos musicales o audiovisuales, para qué utilizaría tu producto. Esa es la parte más importante. O sea, ¿de qué forma tú le solucionarías la vida con tu producto o tu servicio? ¿Y qué venía buscando ese cliente cuando encontró tu negocio, tu marca, tu servicio? ¿Qué fue lo que le hizo enganchar contigo? Entonces, necesitamos definir datos demográficos, hábitos de consumo, sus necesidades, su estilo de vida y comportamiento. Hay algo que se está usando ahorita muchísimo en el marketing digital, pero principalmente funciona para uno poder definir ese público. ¿Cuáles son los intereses y cómo es la manera en que perciben la vida según las generaciones? Por allí deberías haber escuchado, mira, ese es un boomer, ese es un millennial, ese es un señal, ese es un centennial, ese es un alfa y tú posiblemente marcando copado no entiendo nada. Pero yo te lo voy a poner fácil, fácil, fácil. Existen básicamente seis generaciones que para el caso es la que va a tener nuestra atención. La primera es la generación silenciosa. La generación silenciosa posiblemente ahorita tiene más de 75 años, que es una generación que son ya nuestros abuelitos y estos abuelitos son cero digitales, son adultos ya en la cuarta edad, algunos están jubilados, son estrictamente ordenados y austeros. Canta la televisión y le gusta la música popular y la música vieja o le pones cualquier acceso a que vean sus televisiones como solía ser, que cambiaban de canales, etc. Le haces el mundo. Con ellos eso va a ser feliz. La pregunta es, ¿cómo tú llegas por ahí? Los siguientes son los tan conocidos baby boomers, que son los que se usan mucho por internet, que son los que ahorita tienen en promedio entre 60 y 75 años. Son adultos de la tercera edad, crecieron buscando la paz, escuchando música popular y joropo, en algunos casos. Son ambiciosos y vienen con familias numerosas. ¿Por qué? Estos son la generación que en líneas a nivel mundial vinieron después de la guerra. Entonces ya ellos tenían la posibilidad de un nivel adquisitivo diferente y por supuesto, y por supuesto esta generación que quieren, pero es una generación donde creían en la familia, en el poder de la familia y el acercamiento familiar es muy importante. Luego viene la generación X. La generación X ahorita tiene aproximadamente entre 35 y 60 años. Son los primeros en adoptar las nuevas tecnologías. De aquí se define también lo que serían los Xenials y tienen esa ambigüedad de que su niñez fue completamente analógica. Pero fueron los primeros en adoptar las nuevas tecnologías, como fueron los primeros en tener computadoras, en tener acceso a internet, en usar el email, en tener celulares, en usar los mensajes de texto y aman el reto y el éxito. Por otra parte, tenemos la generación Y o los tan conocidos millennials, que son los que tienen ahorita aproximadamente entre 25, 35 y algunos ya son cuarentones. Y son los propios nativos digitales. Crecieron con los videojuegos, el celular y las redes sociales. Son centrados en objetivos y son extremadamente inteligentes. Esta es la generación donde crearon algo como Facebook y como las redes sociales y cambiaron la vida para todo. La siguiente que tenemos es la generación Z, que es la generación que está mandando ahorita, que está entre los 15 y los 25 años. Y estos Xenials son conocidos y los Xenials o la generación Z son conocidos en el mundo entero como fue como lo que estaban en el límite del cambio de ciclo. Se comunican por emojis, videojuegos, escuchan música vía streaming y son inmediatistas. ¿Qué quiere decir? Le gusta todo inmediatamente. Eso es lo que llaman la generación de cristal o la generación que lo quiere todo para allá, que se alteran si no tienen resultados inmediatamente. Es la generación que está ahorita, vamos a decir, entrando al mercado laboral y los que vienen por atrás son los que están ahorita naciendo del 2005 al 25. Posiblemente son menores de 15 años y es la primera generación en nacer completamente en el siglo XXI. Viven más visuales a través de una pantalla, son 100% digitales y están nacidos siempre en familias muy pequeñas e incluso son de hijos únicos. Estas características son muy importantes que las tengas en cuenta al momento que tú quieras dar una comunicación desde tu marca a ese cliente objetivo. Porque si tu cliente objetivo posiblemente es un boomer, no va a ser igual la manera en que te comunicas con ellos a como te comunicas con un Xenials o como te comunicas con un Millenials. Entonces es muy importante que tengas esto en consideración. Otra cosa que tienes que considerar son los arquetipos. Aquí ya no pensando en tu cliente, sino empezando en ti como marca. ¿Se acuerdan? Parte de la tarea que hicimos en el módulo anterior. Entonces voy a mostrarte lo que serían los arquetipos en línea general. Estos arquetipos fueron creados por el psicoanalista suizo Carl Jung en su teoría de los dos arquetipos de personalidad y se pueden definir como perfiles de personalidad y patrones de conducta establecidos por el inconsciente colectivo. Si ustedes ven este pequeño círculo, está dividido en cuatro. Los primeros tres tienen como motivación la comunidad y la diversión. El primero es el bufón, que va directamente dirigido hacia la diversión. Todo lo que tenga que ver con el bufón va a tener ese tipo de connotación. De segundo tenemos el amante, que por supuesto va todo lo orientado a esas marcas que quieren transmitir pasión y sensualidad. El siguiente, el número tres, tenemos el amigo. Ese amigo que lo que busca es conexión, busca no resaltar, busca tener como esa mano amiga y está disponible para ti para lo que necesite. En el siguiente cuadrante, la motivación es la independencia y la realización. En el primero tenemos el inocente, que es ese arquetipo que es optimista, que siempre te va a echar porras. Vamos, tú puedes, yo confío en ti, así como estilo Gatorade. En el siguiente tenemos el explorador. El explorador es el que está buscando básicamente el descubrimiento, el entender algo nuevo, el salir al mundo a buscar algo diferente. Una manera disruptiva de contar una historia. El siguiente es el sabio, que obviamente, como su nombre lo dice, busca conocimiento, busca el aprender, el enseñar, el dejar un legado. En el siguiente cuadrante tenemos como motivación el riesgo y la excelencia. Aquí tenemos el héroe, por supuesto, es el que da arquetipo, que da valentía, el yo sí puedo, vamos a lograrlo, vamos, que sí se puede. El que sigue es la inspiración a través del mago. El mago, más que todo es, te da fe, te da un poco de enganche para poder llegar a las cosas bellas de la vida. El siguiente es el rebelde. Y no es el rebelde sin causa, como posiblemente vemos por ahí, sino el rebelde siempre busca romper los estereotipos y crear una especie de liberación y cambio, marcar diferencia. Para él es extremadamente importante. Le gusta ir en contra de la corriente. En el siguiente cuadrante tenemos los que están orientados a la estabilidad y el control. El primero tenemos el cuidador. Es esa persona que está ahí abrazándote, cuidándote, apoyándote. En este caso, por ejemplo, una red de farmacia funcionaría perfecto allí. Si eres doctor, por supuesto aplica. Si eres profesor, también puedo aplicar. El siguiente tiene que ver con la innovación, como es el creador, el que quiere hacer algo diferente, el que quiere romper la rutina e ir en contra de lo que todo el mundo hace, sino marcar sus propios criterios y hacer que lo sigan, pero con cosas que rompen los esquemas en líneas generales. Y el siguiente es el control que tiene que ver con gobernante. Generalmente aquí son líderes. Los líderes tienen esa facilidad de verbo, esa facilidad de convencer a las masas, pero por supuesto también tienen el control de las masas y de alguna manera un poco de manipulación. Entonces, en este caso, sería súper importante que chequearas tu marca en qué dirección va. O sea, de pronto es creador, de pronto es cuidador. Hay algunas que se parecen. Si de pronto tú quieres, tú eres profesor, de pronto eres creador, también eres gobernante porque controlas un grupo, pero también eres cuidador. Entonces yo te doy sugerencia que escojas aquí cuáles serían esos arquetipos que se acercan a tu marca, pero tratan de no sobrepasarte de tres. Ya de ahí podría convertirse en una especie de dolor de cabeza, pero trata de escoger cuál de estos dos se parece a tu marca. Muy bien. Una vez que tú ya has definido cuál es tu buyer persona, cuál es el arquetipo de tu marca y la generación a la que le estás hablando, es importante que vayas definiendo lo que sería la jerga y el eslogan. Y lo coloco juntos porque parecen, a veces se confunden y la verdad no tiene que ver nada uno con el otro. El primero de la jerga es la manera en que le vas a hablar a ese cliente. Si tu cliente es posiblemente baby boomer y de pronto la personalidad de tu marca es educador, tú no le puedes decir, mira, paneta, burde fino, y le puedas hablar estilo reggaetón porque posiblemente no va a funcionar. Puedes tener una comunicación coloquial, pero no necesariamente que sea SOES. Sin embargo, si tu público es un poco más pequeño, de pronto es una generación alfa, y eres profesor, pues ahí puedes hablarles como un poquito más de un lenguaje un poco más básico. Entonces, relativo. Es importante que tengas claro cuál es tu comunidad y cómo va a ser la manera en que te vas a comunicar con ellos. Porque eso es clave para crear conexión y para que te acerques muchísimo a tu público. Una vez que tú ya tienes la jerga clara, tienes el arquetipo, tienes la personalidad de tu marca, tienes la generación y tienes tu buyer persona, algo que siempre es importante tener es un eslogan o un identificador. ¿Para qué? Para que cuando tu marca diga algo, tenga una coletilla que lo refuerce. En el caso de acento venezolano, se llama acento venezolano, pero abajo siempre verás una coletilla que dice héroes invisibles. ¿Por qué? Porque nuestro público, lo que buscamos conseguir es crear comunidad. Y nosotros estamos hablando del venezolano, que es un héroe invisible en el mundo entero. Entonces, para que tú tengas un eslogan, necesitas conseguir una frase corta que lo puedes sacar de palabras claves que has conseguido en todo lo que te he explicado. Y ahí vas a sacar como una especie de resumen del beneficio de tu producto. Algo que yo te doy como sugerencia. Cuando crees tu buyer persona, cuando crees tu jerga, cuando veas el arquetipo, busca palabras claves y trata de conseguir una frase que no supere tres palabras que te definan como marca. Hay un ejercicio que a mí me encanta, de verdad. Es un ejercicio muy fuerte, pero si lo logras, te va a encantar. Que se llama Elevator Pitch. Esto consiste en un discurso o presentación que pretende ser impactante, ágil, rápida, que no debe durar más de 45 segundos. Y la fórmula cual es, di quién eres, más el verbo, más el destinatario, más el problema, más el resultado, más el objetivo. En la caja de descripciones te voy a dar un link para que veas la construcción perfecta de un elevator. Es una tarea que tienes que sentarte a hacerla y definir paso a paso cómo hacerlo, pero esa te va a ayudar a clarificar cualquier cosa que quieras hacer. El chiste de este ejercicio es que tú te imagines que estás en un ascensor y te montas con Lorenzo Mendoza o en tu ciudad, cual sea ese ejecutivo que te puede dar el dinero que necesitas para cumplir tu proyecto. Imagínate que te consigues a Elon Musk o el de Amazon o te consigues a cualquier persona que es el hombre que estabas esperando y lo tienes en el ascensor y solo tienes de la planta baja al piso 12 para plantearle tu proyecto y sacarle una tarjeta para un próximo encuentro. ¿Qué le dirías? ¿Sabrías decirle rápidamente en qué consiste tu producto y tu servicio? ¡Tarea, tarea, tarea, tarea! En base a lo que hemos estudiado hoy, te voy a invitar a que hagas la tarea. Por favor, hazla. En la casilla de descripción te voy a dar un link que tiene un acceso a un drive. En el drive vas a poder bajar un archivo en Word que se llama Brief. Brief básicamente es un formulario que tú vas a llenar en lo mejor que puedas, que es la descripción básica de tu marca. Te va a preguntar desde la historia de por qué tu marca es como es, cuál es el alcance que quiere tener, por qué tu marca existe, qué tiene de especial, qué tiene de diferente, qué ofrece, etc. Estos formularios son los que generalmente los clientes nos entregan nosotros los publicistas o los dedicados a los medios para nosotros poder entender la marca y poder desarrollar un proyecto que enganche con lo que estamos buscando. Lo primero que te voy a pedir es que intentes, por favor, llenar el brief. Llénalo de la mejor manera que puedas y vas a ver cómo vas a empezar a tratar de entender incluso tú mismo o misma hacia dónde va tu marca. Lo otro que necesitas tener es al menos dos redes sociales activas. Facebook, Instagram, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter, ahora X, lo que tú necesitas. Ahora, algo que es muy importante es la imagen dentro de todo el proceso. Entonces, si no tienes conocimiento de Photoshop y no tienes ni idea de nada de esto, yo te sugiero que entres a Canva.com. El link te lo dejo en la descripción. Y en Canva trata de familiarizarte, trata de buscar, trata de ver cómo funciona, cómo puedes hacer. Hay infinidad de cursos y talleres con respecto a Canva. Posiblemente te deje uno de ellos allí para que puedas tener tus primeros acercamientos, porque aquí la imagen es muy, muy importante. La calidad de tu imagen te da estatus y el estatus hace que tu cliente quiera seguir tu marca. El mejor ejemplo es cuando tú entras en un hotel de lujo, posiblemente tú entras y dices, mira, no, yo no voy a entrar aquí porque me va a salir muy caro. Pero como al revés puede pasar que yo me meto aquí, pero qué cosa es esta, aquí lo que falta es una buena limpieza. Entonces ese mismo tipo de sensación se percibe con el diseño. Mientras que tu diseño sea más prolijo y sea más profesional, la gente va a tomar tu marca más en serio. Así que mis queridos amigos, muchísimas gracias por ver el módulo de hoy. Es mucha información, hay trabajo por delante, hay que hacerlo. Como les dije en la versión anterior, estoy a un clic de distancia, comenta para que hagamos una comunidad súper chévere. Y si tienes dudas, escríbelo en esa cajetilla de comentarios, dinos, háblanos, etcétera. Y bueno, si tienes dudas un poco más profundas que necesitas solventar, pues te vuelvo a indicar. Tenemos asesorías y manuales completamente disponibles. Así que solo avísame en privado y con todo gusto te puedo apoyar. Nos vemos en el siguiente módulo, en el número 3, que ya entramos en ansiado. Chao.